¿Cómo afectará el tapering de la Reserva Federal a los mercados emergentes? Es la duda de moda. Sin embargo, y no menos importante, es la cuestión que nos plantea el analista independiente Desmond Chapman. Y es la siguiente, ¿qué efecto tendrán la situación actual de los mercados emergentes en el tapering de la Reserva Federal? Y es que, recuerda, debemos tener muy presente que ahora mismo estos países son la mitad del PIB mundial y lo que allí pase tendrá mucho que decir en tanto a las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos y del mundo en general. Si recordamos la primera vez que Ben Bernanke habló de una retirada del programa de compra de activos, entonces ya vimos que se producía un cambio en los flujos de capitales hacia los mercados emergentes que comenzó a impactar en sus divisas. Entre ellas, entre las más importantes, hablamos de Brasil, India, Indonesia, Sudáfrica y Turquía. Y ahora que se está haciendo efectivo el tapering de la Reserva Federal, la historia se repite. Sin embargo, este experto dice que hay esperanza. ¿Por qué? Porque tiene claro que la Reserva Federal va a tener muy presente lo que está pasando en estos países a la hora de actuar con el tapering. Y también porque tanto el Banco de Japón como el Banco Central Europeo apoyarán a estas economías con políticas acomodaticias. Si miramos ahora la estricta actualidad de los mercados, vemos que Europa cotiza con subidas del 0,7% de media y el IBEX 35 se anota un 1,4%. De momento es todo. Nosotros volvimos luego con el cierre de las bolsas del viejo continente.